Ay, ay, ay Si de veras me quieres Debes tenerme fe Y olvidar lo que tú eres Oye mujer, me acabaré Porque yo tengo interés De sacarte de este infierno Acerte que ve a lo bueno Oye mujer, me acabaré Me humillaste como a un niño Vive y goza del placer El alcohol es tu destino Oye mujer, me acabaré El domingo fui a buscarte Para vivir en nuestro hogar Pero te encontré embriagada Y me insultaba Sin piedad Me humillaste como a un niño Vive y goza del placer El alcohol es tu destino Oye mujer, me acabaré Oye mujer, me acabaré Sombra negra Sombra negra La que yo un día Me puse a mirar Engañosa Porque tu sombra Es que tu sombra Es infierno de maldad No me importa Tu vida diseñada Sombra venenosa Sombra hechizada No me importa Tu vida diseñada Tu vida diseñada Sombra venenosa Sombra hechizada Sombra hechizada Olita de mar Edgy, Illinois Yanda Apartamento 3 Donde mi vida Sufrió un tormento Recuerdo aquel ayer Que nunca borra Mi pensamiento Apartamento 3 Que fue testigo De mi luna de miel Pero el destino cruel Hizo que todo No pudiera ser Apartamento 3 Apartamento 3 Si esa maldita Muy traicionera Esa mala mujer Apartamento 3 Apartamento 3 Si esa maldita Muy traicionera Esa mala mujer Que va Que va Que va Que va Que va Oye Oye Apartamento 3 Apartamento 3 Apartamento 3 Donde mi vida Sufrió un tormento Recuerdo 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 aquel ayer Que nunca borra Mi pensamiento Apartamento 3 Que fue testigo De mi luna de miel Pero el destino Pero el destino cruel Pero el destino cruel Quiso que todo No pudiera ser Apartamento 3 Apartamento 3 Apartamento 3 Si esa maldita Muy traicionera Esa mala mujer Apartamento 3 Apartamento 3 Si esa maldita Muy traicionera Esa mala mujer 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 Esa mala mujer